¡Suscríbete! 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 Cuando la tarde llegue a sufrir Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío dará sufrir Me va a extrañar y sentirás Y la vida después de mí, que no se puede vivir así Y me va a extrañar, cuando tengas ganas de dormir y acariciar En la cocina, se divertía con mis ocurrencias y reía Cada caricia le avivaba en fuego nuestra chimenea Y era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar al despertar En sus paseros por el jardín, cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí, porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar y sentirás Que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tengas ganas de dormir Cuando el tiempo llegue a su fin Me va a extrañar Cantar es fácil Es que te digo que cantar es fácil Que fácil es, que fácil es Te digo que cantar es fácil No hay un poco de miedo Que te digo que no hay un poco de miedo Pero no hay que descanse